Que cara mas fea la que tenia a poquita Aquí estamos comiendo todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos comiendo todo ¿Qué pasa? Aquí estamos comiendo todas Ay Dios mio me engancharon Se acuerda que le dieron que iba a llover verdad Se nos vino la lluvia mire usted En lo que fuimos a comer nosotros De repente empieza a llover Y digo yo que rico porque esta rico Pero resulta que ahora los planes de su papi ¿Cómo hacemos? Yo todo sudado ando Imagino que la silla ya se mojaron Toda la decoración tan bonita Que estaban haciendo este mojón Ya había quedado costo tan fe Y quedó al final que llueve Pero no se rinaba No se rinaba Si se rinenta lo que ha sido Todavía está enterita todavía Si Son buenos globos verdad Son buenos globos No la verdad es que no La verdad es que no Porque si son los más pequeños Y a los redondos si ni modo Resuelven Pero son largos Son los más pequeños Se explotaron por la lluvia No se explotaron El agua puede que los haga durar un poquito más Si porque es mejor el agua que el sol Es mejor el agua que el sol Y porque le echamos también un poco de spray Para que resista Se lisa Ajá para el brillo Entonces eso desliza Hace que resista un poco Pero son largos pequeños Pero le dije a la norma Miejo Y larga o la lluvia En la piscina Mica Para no estar aquí aburrido En la piscina Mica en la piscina Mieve Que más que hoy Comencé a jugar allí Pero hay que pase la lluvia La buena noticia Es que las lluvias no son eternas Pregúntele 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 ¿Qué hacemos? Mieven Que eso estábamos diciendo Que cuando alguien cumpleaños Y llueve Eso significa prosperidad Para las personas Miren la Alejandra De verdad No ha prosperado ¿Sí? Porque tu mente ha cambiado Un poquito Y te has hecho más madura ¿Sí? Ah, es cierto No sé En teoría Debería haber sido así De verdad No, yo siento que sí Orlande es que paga un café Y ya En el palo Le pongamos vele Y ya estuvo Ya le pregunté ¿Qué dijo? Es que tiene razón Es mejor que llueva ahorita Y no Pero que estuvo Vaya vamos a dormir Así estamos Rápido Viejo, mírame Oiga lo que dice Oiga lo que dice Dice el que ahorita pan con café Y podemos seguir el marketing Que pedemos las crecientes No Vaya Vaya Lo mente Pero hoy no está Cuando hay un barco Ay no Temporal 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 Cuando las tormentas Vienen debajo del océano Es temporal Sí Esto no me va a quitar Ahorita Vaya Y hacemos bailung En Santa Cumulando Vaya Así Cuando las tormentas Vienen así Del lado del pacífico Es bien difícil Tal vez se quita un rato Pero va a venir otra vez Es como tipo temporal Cuando vienen así Entonces ¿Más que cabal Viene cerca de la costa De esta Aquí donde estamos? Tenemos Tenemos dos opciones Sacar todos los carros Y hacerla ya en la tele Tenemos dos opciones Hablemos ahí Con el mero mero Por favor Vaya 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 Tenemos dos opciones Agradecerle a Dios Por la lluvia Y continuar aquí Bajo la lluvia Y usted sabe Que la plaga No nos tiene Cualquier cosa Y una lluvia Pues mejor Para nosotros Pero como es Su cumpleaños Tema la decisión Con usted Seguimos acá Pero también Sabemos que van a venir Invitados ¿Verdad? Vaya Eso Eso También es muy Muy importante Entonces La otra opción Es irnos por las sedes Sacamos todos los carros Y tenemos el gran parqueo Ahí disponible Y libre Tiempo hay todavía Nos activamos nosotros Porque Por eso Por eso Claro Yo entiendo Y comprendo ¿Cuánto esperamos? Una A ver si vienen los chavos Oíste Oíste Ok Ya Una Dos y media Es que fíjense Que el tipo de tormenta Que está acumulando Viene de allá Del océano Y cuando es así Lleve prácticamente Más Y cuando llueve Así como está ahorita Como atemporalado No es tormenta Que pasa con viento Ni nada Es una lluvia fresa Es una lluvia constante Es una lluvia fresa Así que Por el grupo Por el grupo Y por los invitados Quizás mejor Continuamos allá Entonces nos activamos Ya que no han encendido fuego Ni nada Vamos Vamos Y bailamos Vámonos 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 La decoración Que no se levanta Y se lleva La pesadita No está No está pegada ahí No No está pegada ¡Desperta usted! Dígame algo ¿La decoración Se puede mover o no? Sí 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 Ah pues sí Ah pues ya le hicimos Vámonos Ah pues ya le hicimos Llevo un rato Que lo arruinen Vámonos 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 Hay media hora Que podemos esperar Que se quite Mejor la activamos Pero lo que dice El diablo También es cierto Que por lo menos Una valladita va Una valladita Una valladita Una valladita Una valladita Una valladita Vamos Mírenme Media hora Tenemos No, no, no Es que no esperar Si no es que ¿Cuánto tenemos Tengo que esperar Esta lluvia La lluvia ¿Cómo somos nosotros? Siempre Siempre la primera lluvia Sacan todos los malos Vaya con tu mala vibra Es que mire Son las dos y medio Y no tenemos tiempo Las que no solamente Mejor vamos a arreglar Salve un chapuzo Vaya Lleva tu palo santo El palo santo El palo santo El caso de eso El diablo ayer Vos buscachitas nuevo No Hay que comprar igual de vos Hay que comprar igual de vos Para pegarle la pilota Nos vamos a llevar A ver Este es el caso Gracias Ya venga Ya pelea La primera pelea De pareja La cachetada duele Así comienza la llana Despacito Esperate Si te olió el brazo Ahorita Más te va a oler El cachetito Yo he visto Yo he visto Protégeme Orlando Vaya Entonces Silla Tenemos que empezar ya Porque no hay tiempo Que perder Así que Démosle pues A movernos ¿Qué hacemos con la silla? Las dejamos Sí Hay más Hay más Seca Y después la mover Andas a empate Y te venís Papá Quitate la carne De vos ¿Qué sapo? Como él nunca hace nada Pero le está diciendo Que ¿Por qué? Sí Exacto Exacto Mentira Lo que pasa Que no hay que De la mañana Es pecia del pique No hay que De la mañana Aquí Tiene razón El diablo Tiene miedo Toda la mañana Se fue a pajarían Y entre una sandita Así No hizo nada Ahí tiene razón Ella Tiene razón ¿Y qué ha hecho Ella toda la mañana? ¿Cómo se hace? Ha barrido Cámara la de los baños Con la Neiti Me dijo la Neiti ¿Qué oló? Ella me ha hecho ¿Y vos cómo vas a ver Si ni quiera Todo aquí Papá No hay que hacer nada Cámara Yo monitoreo eso No hay que hacer nada Mirate Por favor Pongame las pilas Al diablo Si Pongame las pilas Póngame las pilas al diablo Míreme, por cierto Míreme, sabe que ya se está quitando el agua Va a qué, a volver No, pero no nos arriesguemos mejor allá Ya quedó todo mojado Por nosotros no hay problema No, por nosotros lo mejor todavía Entonces que prefere que continuemos aquí Si ya va a quitar Entonces continuamos acá Al agua, pato De pique, de pique, de pique De pique, de pique De pique De pique De pique De pique ¿Y quién dijo que la suyeron? Nadie le dijo Solo dijimos activemos Pero en ningún momento dijimos Vamos ya Pues si Y quien le dijeron que no se viera Que nomas le preguntó a Diana ¿Se puede mover? Dijo si, se puede mover Y fue todo Le cuento un chiste Estaba la chiclea avanzando a Cebedo Y le dice rápido Mira, mira, Armando, Armando Mira, el cabal está Le gustan los viejitos Y cabal pelón igual que usted Callate, cabrón Y con troca Y con troca Camioneta Entonces Ya me quitó No sabe Aquí él manda Él manda Él manda Él dice que esperemos Esperamos Está bien Está bien Está bien Más que ni canopis No hemos oído Ni canopis Tenemos hoy Solo uno Está chiquito ¿No lo han traído? No Ayer lo prestaron Creo yo Sí Es que ayer nos ocuparon Para llevar la línea En vivo ¿A dónde? Ah, ya al otro lado Y ella estaba haciendo en vivo En ese Sí Convince Le asegura que fue a almorzar allá Y hoy que va a haber comida aquí Aquí va a estar en la tarde Oye Ah, sí fue La pregunta que se había llegado a tiempo Le dice No, en lo que caminé se acabó el bar No, en lo que caminé